El Papa Francisco se recupera milagrosamente, durmió bien. Como sabemos, ayer al finalizar la audiencia, Francisco tuvo que ser llevado al hospital Gemelli de imprevisto y ello generó una serie de especulaciones, algunas grillas de altas fuentes vaticanas hicieron saber a algunos medios que el Papa habría tenido problemas en el corazón y que por su seguridad fue llevado para esos controles al hospital Gemelli. No fue así, lo comenté ayer. La sala de prensa, afortunadamente, precisó, pasada las 8 de la noche, que el Papa tiene una infección respiratoria, que no es COVID, y que seguirá con atención médica. Ese comunicado acalló estas versiones perversas. De, supongo yo, miembros de la Curia Vaticana, que quieren al Papa Francisco en la Patria Celestial. Tranquilos, hay papa para rato. Hoy jueves, Mateo Bruni, quien es vocero papal, contó que Francisco descansó muy bien durante la noche y aseguró que el cuadro clínico está en progresiva mejora y que sigue la terapia programada. Esta mañana, comenta, después de haber desayunado, leyó algunos periódicos y retomó el trabajo. ¡Increíble! Precisó el vocero que antes de almorzar, el Papa fue a la capilla privada que hay en el hospital, en el décimo piso del Gemelli, para recogerse en oración y recibir la Eucaristía. El diario Corriere de la Acera, uno de los que manejó esta especulación, consignó este jueves que la infección respiratoria que sufre el Papa es leve, que se trata de una bronquitis y que podría ser producida por un virus. Las condiciones del Papa habrían sido definidas como buenas por los médicos que se mostraron confiados en su recuperación, pese a unas líneas de fiebre, escribió hoy. Desde su cuenta de Twitter, el Papa agradeció a sus 18 millones, más de 18 millones de seguidores, los mensajes de buenos augurios recibidos. Dijo, estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas. Doy las gracias a todos por su cercanía y oración. Es un texto muy parecido al que escribió anoche en la sala de prensa del Vaticano. No sabemos si el Papa Francisco presidirá la misa del Domingo de Ramos este 2 de abril. Podría sustituirlo su paisano, el Cardenal Argentino Leonardo Sandri, quien es el prefecto emérito del Dicasterio para las iglesias orientales. Pero el Papa siempre nos sorprende. Larga vida al Papa Francisco. Celebro que esté mejor, Papa Francisco. ¡Gracias! Gracias.